La lista que hemos aprobado es una lista muy representativa de lo que es UPyD y de lo que es la sociedad de Castellón, y por ello tiene un carácter eminentemente transversal. Está compuesta por profesionales, estudiantes, funcionarios, desempleados, amas de casa, autónomos, profesores... Es una lista preparada para gobernar. Con su aprobación damos un paso más en el camino que nos hemos trazado hasta las elecciones municipales de mayo. En octubre elegimos el candidato a la alcaldía por primarias, y este último mes hemos aprobado el programa electoral, siendo el primer partido en hacerlo. Todo ello ha sido posible gracias al magnífico equipo humano con el UPyD cuenta en la ciudad de Castellón, y es fruto del trabajo que hemos venido desarrollando estos últimos años.